Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que estés súper, súper bien. Y bueno, el día de hoy te voy a decir por qué la gente se rinde de su negocio multinivel, abandona, se va de redes de mercadeo, negocios por internet, ¿por qué se rinden? Pero antes quiero que me dejes la palabra yo aquí en los comentarios porque te voy a regalar un libro totalmente gratis, obviamente, de cómo pasar empleada a emprendedora, ¿sale? Ahí te voy a contar todo de mis retos, obstáculos, cómo lo superé, en fin. Así que, bueno, pues nos vemos a empezar, ¿por qué la gente se rinde de los negocios en internet, de negocios multinivel? Simplemente creo que la razón más importante, obviamente hay más razones, pero creo que la más importante es porque no tienen claro un por qué, no tienen claro por qué están haciendo el negocio, para qué están haciendo el negocio. O sea, muchas personas entran a este tipo de negocios y dicen, pues voy a entrar a ver cómo me va, a ver qué tal funciona, a ver si lo logro. O sea, ¿tú crees de verdad que con esa actitud lo vas a lograr? Obviamente no. O sea, imagínate tú a Michael Jordan, o sea, cuando empezó en esto del básquetbol, en fin, que hubiera dicho, pues a ver si logro jugar bien. No, obviamente no. Obviamente él dijo, lo voy a hacer y punto. O sea, voy a ser el mejor de los mejores en básquetbol. Entonces, pues, ¿tú con qué actitud estás entrando a este tipo de negocio? De, pues a ver qué pasa, a ver si lo logro, a ver si me funciona, voy a probar. No, o sea, tú tienes que entrar con la claridad de que te va a funcionar. Eso es número uno. Y por el otro lado, ¿para qué lo quieres hacer? Tal vez quieras libertad. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres libertad? Yo, por ejemplo, entré a este negocio, a través de mercadeo, porque yo ya no quería un jefe, yo ya no quería ser más empleada, yo ya no quería cumplir horarios, me chocaba la rutina de todos los días, me chocaba salir al tráfico, diario llegaba estresada, con dolor de cabeza. Entonces, yo dije, ya no quiero esto. Yo quiero libertad para mí, quiero libertad para mi vida, quiero hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, a la hora que yo quiera. Entonces, esa era mi por qué, una razón muy fuerte. Sale una razón muy fuerte que a mí no me permite, pues, rendirme, aunque todavía yo tenga obstáculos, porque todavía los tengo, tengo retos, pero a mí eso es una razón muy poderosa para seguir en este negocio. Entonces, ¿cuál es tu razón poderosa? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres libertad? Porque mucha gente, entre estos negocios, tantito ve un reto y se sale y dices, no funciona para mí, eso no es para mí, ya me voy a salir, nadie me apoya, nadie me dice nada, este, en fin, pero a lo mejor es porque, pues, tiene su trabajo, ¿no? Y dice, bueno, pues, de todas formas tengo mi empleo y ahí me pagan y, pues, sobrevivo. Entonces, como que no me urge tanto ser libre, o sea, pues, ahí la voy pasando, pues, siempre he sobrevivido, pues, ahí la sigo, ¿no? Entonces, no tiene una razón fuerte para salir adelante. Entonces, yo lo que te diría es que pienses realmente para qué quieres este negocio, por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, para que entonces, cuando haya retos y haya dificultades, digas, ok, por esto lo estoy haciendo, no me voy a rendir, voy a seguir, y que sepas que lo único o la única responsable de tu propio éxito eres tú mismo. Nadie más, nadie más es responsable, solamente tú. Ok, así que, bueno, espero que te haya gustado este video, compártelo, dale me gusta. Obviamente, si te gustó, déjame tus comentarios. Y también recuerda que te estoy regalando este libro, ¿Cómo pasé de empleada emprendedora? Te lo estoy dando totalmente gratis. Escribe yo en los comentarios y con muchísimo gusto te lo mando a tu WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo. Soy Adina Monroy. Bye, bye.